Polítana de Managua, Comisión Permanente de Derechos Humanos, que está viendo el caso del incendio de la capilla en este lugar sagrado para los católicos. La zona está coronada propiamente por autoridades de la Policía Nacional, en estos monumentos don Marcos Carmona está rezando propiamente luego de este atentado en contra de la iglesia. Bueno, hay diferentes versiones, la versión del atentado, pero también está la versión en que las autoridades policiales aseguran que el incendio fue provocado supuestamente por una vela. Hay otras versiones que dicen que una persona llegó y lanzó un artefacto incendiario, lo que causó el incidente. Podemos observar los restos propiamente después del incendio provocado en este lugar. es un lugar santo para los católicos. Se puede observar como el fuego incluso dañó parte de lo que es la estructura. incineró prácticamente lo que es la imagen y la cúpula que tenía, resguardando propiamente al Jesús. al Jesús que tenía más de 300 años, era prácticamente una joya de la historia de la iglesia católica. podemos ver como los cuadros quedaron incinerados. Los fieles católicos están siempre presentes a pesar de la situación, con la devoción siempre latente. y la presencia policial que se ha tomado. y la presencia policial que se ha tomado en este lugar. Bueno, en estos momentos estaremos cortando la transmisión para posteriormente enlazarnos nuevamente.